Y esta mañana nos acompaña Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, para proyectar el comportamiento que tendrán las bolsas. Por suerte, este tema, Sergio, no tiene injerencia en nuestra canasta, no tan directamente, para efectos de comprar las cosas para el 18. ¿Cómo estás? Muy bien, y usted esperando ya estos días del 18 para descansar. Y no alejarse tanto de los mercados, porque lo hemos comentado en otras oportunidades, pero viene la gran cita para los mercados mundiales, que es precisamente el 18 de septiembre. A eso de las 2 de la tarde, cuando estemos quizás en la mejor parte de la SAO, voy a estar pegadísimo a lo que esté pasando en el mundo, porque obviamente va a ser muy importante lo que diga la Fed este próximo día miércoles. En donde ahí va a decir probablemente ya, señores, partimos con el recorte de los estímulos, eso que se ha hablado tanto, ya hemos estado todo el año repitiendo el disco respecto a eso, probablemente se concrete el próximo miércoles con una disminución entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, es decir, pasar de los 85.000 millones de dólares que compran actualmente a 70.000, 75.000. Eso es lo que ya se espera, está bastante descontado por el mercado. Y de hecho, hasta días anteriores, todo estuvo enmarcado en la situación con Siria. Primero tuvimos una corrección importante en los mercados necesaria, y que la causa que repercutió en esa corrección fue precisamente Siria. Ahora, esta semana ha sido muy positiva, precisamente porque ya se alejaron los temores respecto a este conflicto bélico. Y desde ese punto de vista, las bolsas han estado muy favorables en los últimos días. Y un dato interesante, el IBEX de España, que es quizá una de las bolsas más volátiles en el último tiempo, está alcanzando máximos del año y mostrando señales técnicas que son bastante positivas de cara al futuro. Es decir, podría ser una situación anticipada de lo que podría venir hacia Europa, que lo hemos comentado también, podría venir un buen impulso de cara al futuro. Nosotros creemos que si se rompen estos ciertos niveles técnicos en Europa, podríamos ver un alza en los próximos meses de un 7, un 8% hasta el próximo nivel importante. Por lo tanto, ahí se ve un poco el optimismo que hemos observado esta semana respecto a estos conflictos que se han alejado, y que vemos ya detrás todas estas cifras económicas que han sido bien positivas en el último tiempo. Así que, hasta ahora, todo va bien. Hoy día ya empiezan estas ciertas correcciones, cierta incertidumbre, porque se viene esta reunión del próximo miércoles. Y ya ahora todo se comienza a centrar en esa reunión. En principio, esta rebaja los estímulos, y también ver las repercusiones que podría tener ya hacia los bonos, hacia los commodities, hacia todo lo que comentamos siempre. Y de hecho, también una de las situaciones particulares que ha pasado entre miércoles y hoy, es que se han nuevamente desplomado los metales preciosos. Habían tenido un repunte en el último tiempo la plata y el oro, y en los últimos días se han vuelto a caer precisamente por eso, porque se están anticipando a que probablemente se concrete esta decisión de la FED el próximo miércoles. Así que, por ahí, yo creo que hasta el minuto, al parecer, ya el mercado lo tiene bastante anticipado, pero igual pueden haber algunas sorpresitas el día miércoles, si es que la FED hace algún cambio mayor respecto a estas estimaciones que se están observando. Y por último, pasando ya más al plano nacional, la bolsa tuvo un repunte bien significativo en los últimos días, pero ayer nuevamente vuelven los temores, una caída del 1,8% importante, sigue bien volátil la bolsa chilena, y tuvimos decisión de tasa en nuestro país, el Banco Central mantuvo la tasa en un 5%, ya van muchos meses teniendo la misma decisión, y no hubo muchos cambios en el comunicado. Hay que recordar que hace pocos días atrás tuvimos el informe de política monetaria, en donde ahí se actualizó bastante la visión del Banco Central, y en donde en esa oportunidad se habló de que sigue esta presión a la baja en el crecimiento de Chile, que se ve esa desaceleración eventual, y por ese motivo está todavía preparando el camino para en algún minuto bajar las tasas, pero todavía no es el momento, hay que esperar cómo va el consumo, y eso va a ser un dato muy importante de cara a los próximos meses, para ver si es que finalmente el Banco Central rebaja la tasa. Así que, no muchas novedades por ahí, pero a la espera de cómo evolucione nuestra economía nacional. Así que, la tarea es a pensar en el 18 acá en Chile, y también en los mercados por esa reunión que va a haber, y esa decisión de tasas con la posibilidad de rebajar los estímulos que se espera para el próximo miércoles. Sergio, va a estar con la empanada en la mano derecha, y el celular en la mano izquierda, revisando los números. Totalmente, así. Van a salir los mensajes seguramente, interrumpir las cuecas del minuto. Muchas gracias, Sergio, y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, que estén muy bien. Chao. Adiós.